Si te podrás ausentar Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino Te lleve a querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas talar Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Corazón Aunque el destino Te lleve a querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas talar Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte No te olvides que yo Porque fiel siempre fui Porque fiel siempre fue No te olvides que yo